Si, le damos un fuerte, fuerte aplauso, agradecemos a Dios, por más guía, gracias por bien decirle a la ruta a todos los músicos. Señoras y señores, desde la Nopá, con ustedes el show en vivo, Josecito Medina, el cantor de los humildes y los poeños. Digo la verdad. Por qué no le cuentas cuando estás con él, que yo soy tu amare, que no lo vices, que es el buco daño, como te amare. Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella, que no revuelves que donde mis manos mojadas de ti. Por qué no le cuentas que después mi miedo no toques de aquella corazón, que no te explotas, que todos hablan de esta mora ciega. Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella, que no te explotas, que no te explotas, que no te explotas. Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella, que no te explotas, que no te explotas. Por qué no le cuentas que sobre mi cama una noche bella, que no te explotas. Cuántas alegrías. Cuántas alegrías. Amor, tengo, tú me curraste, cariño, tengo, yo te curé Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofregué Te viste como mi casa, por el dinero, te ofreció Y que es capaz de interesar, por el no, de que sea dolor, te ofreció Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Te barriete, me traicionaste, Señor Empezamos, gente Esta es la otra, la que baja, esta Igual que la luna brillando, usamos Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Te barriete, me traicionaste, y lo sincero, cuando te ofreció Impresionaste, impresionante, impresionante Vamos a recarar un éxito, hace poquito que grabamos por ahí Vamos a recarar el temazo que dice Me caí de las fudubres Canta conmigo Canta un que temazo, que temazo, compadre Y dice más o menos, sí Me caí de las fudubres Canta conmigo 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 No le pude decir nada Toda vez que tu ser va a matar